y esto vamos a seguir avanzando entonces estamos aquí entonces ya me había mencionado uno quiere el ecosistema acuático antes me dijo que la cebra era terrestre no el 4 no se desesperen chicos por decir la respuesta tranquilo todos van a participar a ver luis a ti que te escuché al monito en qué ecosistema lo vas a agrupar el sistema terrestre claro con el tema terrestre el monito no va a vivir este en el agua si o no no vive y por último el último el pescadito patrick en que ecosistema lo pondrías ecosistema cual facilísimo ahora no creo que alguien se haya equivocado pero si alguien se ha equivocado lo corrige de acuerdo listo avanzamos entonces al segundo puntito dice escoge una de cada especie y explica por qué pertenece a dicho ecosistema tú tienes que colocar o tienes que escoger de todos estos ejemplos uno de terrestre y uno de acuático de acuático puede ser la cebra cualquiera puedes escoger a la cebra o al monito de acuerdo y en acuático puedes escoger la tortuga o puedes escoger al pez payaso ahora que lo que tú tienes que hacer primero dices este animal pertenece este ecosistema porque y lo explicas así breve no más porque tal motivo de acuerdo si te das cuenta hay dos líneas y uno es para el ecosistema terrestre y el otro para el ecosistema acuático tienes que escoger uno de los animales a qué ecosistema pertenece y por qué estás entendiendo facilito si o no ya chicos avancen avancen de una vez no se olviden de las cámaras chicos no se olviden de las cámaras 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 A ver, un minuto más, ya. Gracias, señor presidente. ¿Listo? Podemos avanzar, chicos. Si no nos dan el tiempo, intenten no demorar. Respuesta simple nomás. Mientras más simple, más fácil de poder estudiarlo, ¿ya? ¿Listo, chicos? ¿Avanzamos, entonces? Bueno, la respuesta que debe estar añadida ahí, tiene que ver, si has escogido el ecosistema terrestre, ¿por qué? Porque viven en la tierra, ¿no? Ecosistema acuático, porque viven en el agua. Nada más, suficiente. La número dos, chicos, necesito que ustedes me ayuden en la número dos. ¿Sería posible encontrar un ecosistema en el que solo hubieran seres vivos? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. ¿No? No. Ya, bueno, creo que la gran mayoría estamos de acuerdo. A ver, Angelito, ¿tú qué dices? Profesor, en el terrestre, ya que hay árboles, pastos, pero no hay rocas. En el ecosistema terrestre, pero te preguntan si solamente podría existir seres vivos. ¿Recuerda que las plantas respiran o no? Sí, profesor. ¿Ese aire que respira es un ser vivo? Sí. ¿Que el aire que respiramos es un ser vivo? Cada vez que respiramos... No, no, no. Mira, ahí te estoy dando algunas ideas. Entonces, no es posible, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué en un ecosistema no solamente vamos a encontrar seres vivos? Primero... ¿Por qué un ecosistema está basado en seres abióticos y bióticos? Ajá. Porque el animal está acostumbrado en su hábitat. Ya, ya, ya. O sea, en un ecosistema no puede haber solamente seres vivos porque está faltando el... ¿El qué? ¿Los seres abióticos? Vido ambiente. El medio, el medio, el hábitat, ¿no? No es posible porque los seres vivos necesitan del medio físico, ¿ya? Del medio físico o del hábitat, de un hábitat, de un hábitat para vivir. Como el suelo o el agua. Ahora, además, justamente de lo que estábamos mencionando, un ser vivo, su respiración, eso, lo que uno respira, ¿son seres vivos o qué cosas son? ¿Son seres? ¿Qué tipo de seres son cuando nosotros respiramos? ¿A qué lo relacionamos? ¿El aire no está vivo y sin eso no podemos vivir? Claro, definitivamente. Claro, definitivamente. Además, necesitan del aire, el oxígeno para respirar y las plantas, ¿qué necesitan para hacer la fotosíntesis? ¿Luz solar? ¿Pero solamente luz o qué más necesitan? ¿Algo más necesitan las plantas para poder realizar la fotosíntesis? ¿Abono? Abono, no. El abono no importa para la fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Recuerda que es un tipo de respiración? No, tampoco. La fotosíntesis es un tipo de respiración. ¿Recuerda? ¿Oxígeno? No. El oxígeno es lo que expulsa más bien la planta cuando realiza la fotosíntesis. ¿Pero qué es lo que absorbe? Ya, con eso te estoy dando la respuesta. ¿Dióxido de carbono? Sí, dióxido de carbono. Muy bien, Pierito, ¿no? Entonces, no es posible porque los seres vivos necesitan de un hábitat para vivir, como el suelo o el agua. Además, necesitan del oxígeno para respirar y las plantas necesitan luz solar y el CO2. Ponemos para la fotosíntesis. ¿O te molestas? ¿Estamos bien o no? Mira, estamos respondiendo. Estamos respondiendo. Qué fácil, ¿sí o no? Facilito. La otra pregunta. ¿Cuáles son los ecosistemas? Chicos, ¿qué les parece para que copien así de largo? Ayúdenme con esta preguntita y lo dejo copiar de largo, al menos esta dos. ¿De acuerdo? Espérense, no se maloque. Van a tener tiempo. Ayúdenme. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres? Los bosques. Ay, ay, ay. Entre los más comunes están los bosques. ¿Qué más? Valles. Los valles, justamente donde estamos nosotros. ¿Qué más? ¿Los animales? No, no, no. Estamos hablando de ecosistemas. Los animales no son ecosistemas. Son... Praderas. Praderas. ¿Algo más? Desiertos. Los desiertos. Islas. Islas. Claro, podríamos decir que sí. Islas. Y hay más, ¿sí o no? Pero no vamos a poner todas, ¿sí o no? Entendé de frente, etcétera. Entre otros, ¿sí o no? Listo. Ahora sí te doy tu tiempito para que puedas copiar ya. Copien, chicos. Ahora, no demoren mucho porque recuerden que todavía nos falta una segunda ficha ya. No quiero dejarles mucha tarea. No. Ņi this career. No quiero dejarles la descripción. Sí. No quiero dejarla trabajo. No quiero dejar la Harper görünza yo también. No quiero dejarla味uesta. No quiero dejarla. No quiero hacer el Gabriel información. No quiero dejarlailar a la primera frase. No quiero почему. Ay stalk la dua parte. No quiero dejarla boca. ¿Listo, profe? Oye, Samuelito, muy bien, muy bien. Oye, Samuelito, ¿verdad? Si hay clases presenciales, ¿tú vas a continuar, Samuelito? Sí, profe, hasta terminar mi primaria. Bueno, al menos una alegría, Samuelito, qué bueno, qué bueno, Samuelito. Porque tú sí me debes el abrazo, Samuelito, porque los demás ya han recibido su abrazo. Tú sí me debes el abrazo. El único dolor entonces que voy a sentir es el de Grecia, ¿no? Ay, Grecia, Grecia, Grecia. Nombre, ¿no? De esa ciudad donde justamente empieza la filosofía, los conocimientos, ¿no? Ahora entiendo por qué Grecia es tan inteligente, güey. Viene de la ciudad del saber. Muy bien. ¿Terminaron, no, chicos? No, por eso. Apúrate, Pierito. Apúrate. Oye, Pierito, siempre me ha dado ganas de preguntarte algunas palabras en el idioma amazónico, pero no sé si te conocerás. Uy, Dante, no me digas que tú también te vas. No, 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 el gran Dante. Uy, Dante. Mira cómo me das la sorpresa, Dante. ¿Por qué haces eso, Dante? Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Al final del año ya lloraremos, pues. Lloraremos en mancha. Ya, chicos, avanzamos a la una. Avanzamos a la dos. Avanzamos a las. Listo. Avanzamos, entonces. Porque, bueno, cualquier cosa, chicos, ya saben, le pueden tomar una foto, pero no quiero que le envíen al grupo. Envíenlo a cualquier persona menos al grupo. Y también puedes utilizar la grabación, ¿de acuerdo? Para poder ganar un poquito de tiempo. Avanzamos, entonces, chicos. La número tres. A ver. Lee y menciona en qué medio físico habita esta especie y qué factores son los más importantes para los seres que viven en él. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con la lectura? Pierito, a ver, Pierito, tú mismo eres. Ese Pierito ya está, ya, rapidito, ¿no? Pierito, ese Pierito. Muy bien, Pierito, empieza. Estaba AVE. Se caracterizan por vivir en diferentes lugares y volar en grandes territorios, especialmente donde hay muchas montañas, donde las rocas le sirven para cobijarse y hacer sus nidos a sí mismo. Cuando está volando, puede localizar sus presas para irlas tras ella. Muy bien, Pierito. Oye, qué bonito, Pierito. Qué bonito, me gusta escucharte leer, Pierito. Muy bien. ¿Qué tenemos que trabajar con la imagen de la número tres, o la información de la número tres? Dice, Lee y menciona en qué medio físico habita esta especie y qué factores son los más importantes para los seres que viven en él. Dos preguntas en una, ¿sí o no? Primero, en qué medio físico habita y cuáles son los factores más importantes, ¿no? Bueno, para los seres que viven en ese ecosistema en el cual también vive el gallinazo. Uno por uno. Medio físico, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir del medio físico? A ver, esto lo coloco por aquí, ¿ya? Ustedes guíense, por favor, de su hojita, ¿ya? Porque ustedes también tienen esto. Lo mismo tienen ustedes. Ya, ayúdenme. ¿Qué podríamos decir? A ver, primero, ¿en qué ecosistema vive? ¿El gallinazo? Ari, terrestre. Terrestre, pero pasa tiempo volando. ¿La llena o no? ¿Qué necesita para poder vivir? ¿Dónde vive? ¿En qué ambiente vive? ¿Cómo es su hábitat? ¿Desértico? ¿Desértico? ¿Montañas? ¿Montañas? Montañas, ¿no? Entonces, su hábitat es... ¿Vive en el bosque? En los bosques es una cosa, las montañas en otra. Las montañas son diferentes. Recuerda que las montañas son grandes espacios abiertos. Por eso el gallinazo puede detectar a la presa. En un bosque, ¿el gallinazo va a poder detectar a la presa? No, ¿por los árboles? Ah, qué buena respuesta. Muy bien, muy bien pensado. Definitivamente no, porque los árboles serían no el problema. Muy bien. Su hábitat es montañoso, ¿no? Y ahí... Y ahí... Se cobija. ¿Y qué más? Y se reproduce. Claro, se reproduce. Y se reproduce, ¿no? Y pon huevo. Claro, en la reproducción es tanto como es los polluelos, criar los polluelos, poner los polluelos, ¿no? Y se reproduce, ¿no? Listo. Y justamente... Y tiene un amplio territorio donde cazar. ¿Sí o no? Estamos explicando todo adecuadamente. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Muy grande, ¿no? Ya, ya, vamos. Sí, profesor. 24, 24. Listo. Vamos a ver, ahí. Ajá, ahí siento. Exactito, ¿eh? Exactito. Pero, ¿por qué ya están copiando? Ayúdenme todavía en la 4 para que copien de largo, ¿ya? De la siguiente, ya, mejor copia, ¿ya? Para poder avanzar 4 y 5 de... Rinde, profesor. ¿Tan rápido? Ah, está bien, está bien. Está bien. Entonces esperamos a los que todavía están copiando. Sí. 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 Espeño, sí. 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 ¿Listo, chicos? ¿Avanzamos? ¿Listo? Dime, Pierito, ¿te falta todavía? Ya, termina. Último minuto, Pierito. ¿Listo? Ok, creo que ya podemos avanzar. Continuamos entonces a la una. Continuamos a las dos. Vamos a avanzar. Ahora sí, chicos, por favor. Intenten ayudarme a responder las preguntas y después ustedes lo van a copiar con tranquilidad. ¿De acuerdo? O se molestan. Ok, profesor. Listo. A ver. Samuelito, ayúdame con la lectura de la número cuatro. ¿Qué les tenemos que trabajar? De las siguientes adaptaciones, menciona cuáles están relacionadas con la temperatura. ¿Cuáles son la luz y cuáles son con la luz? Muy bien. Entonces, tenemos que saber de los siguientes tipos de adaptaciones, cuáles están relacionadas con temperatura, con luz o con agua. ¿Así es simple? Así es simple. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es saber si se relaciona con la temperatura, la luz o el agua. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Zoe, ayúdame con la primera. Léelo, por favor, Zoe. Ok, profesor. Dice que en el desierto hay muchos animales que vivían en madrigeras bajo el suelo. Listo. ¿Con qué lo podríamos relacionar esa oración? ¿Con temperatura, luz o agua? Si viven bajo el suelo. A ver, bajo el suelo sería con temperatura. Claro, muy bien. Por lógica, ¿sí o no? Relaciona. No, vamos a poner la R. Porque en el desierto bajo el suelo no hay luz y tampoco el agua. Muy bien pensado, Zoe. Muy bien pensado. Qué bonito, qué bonito escucharte. No dejes de participar, por favor, Zoe. Muy bien. Ahora vamos con Tomasito. Tomasito, ayúdame, por favor. Lee, por favor, el segundo puntito. Algunas plantas de la selva tienen hojas anchas para captar mejor la luz solar. Ya, ¿con qué se relaciona entonces? Con el sol. Recuérdate, tu respuesta tiene que estar en relación a las tres características que hemos subrayado, Tomasito. Oye, con la luz. Con la luz. Se relaciona con la luz. Muy bien. Muy bien, Tomasito, muy bien. A ver, ahora continúo con... Ángel, ayúdame con el tercer puntito. Primero lee la oración y después vemos. Durante el invierno, algunos animales hibernan y algunos árboles pierden sus hojas. Y ahora, ¿con qué tú nos relacionas, Ángelito? ¿Temperatura? Definitivamente, señor. Definitivamente. Estamos hablando de temperatura porque estamos hablando de estación del año que obviamente va a cambiar la temperatura. A ver, última, a ver, ¿dónde está? Johnny. Lee, por favor, y me dice tu respuesta. Primero lee, primero lee y luego tu respuesta. Pero léelo para todo, Johnny, no mentalmente. El micrófono está apagado. Dice, algunas plantas pueden acumular alguna de sus tallos. ¿Alguna? Yo no leo alguna ahí, ¿eh? Acumula agua en sus tallos. Ahora sí. ¿Con qué se relaciona? R. Temperatura. Temperatura, Johnny. Luz, creo. Lee, lee, lee tu oración y no me digas lo que crees. Tienes que estar seguro en tu respuesta. Lee nueve. Agua. Claro, pues el agua. Facilito. Listo. Ahora, no creo que te estás demorando en escribir estas respuestas, ¿o sí? No creo, ¿no? Algunos ya habrían terminado. Ya. Avanzamos entonces a la una. Avanzamos a las dos. Avanzamos a las... Listo. La número cinco. ¿De qué manera puede un ser vivo modificar el medio ambiente? Pon un ejemplo y explícalo. Primero, ¿tú crees que un ser vivo puede modificar un ambiente? Sí. ¿O su hábitat? Sí. A ver, un ejemplo, un ejemplo. ¿Qué ser vivo podría modificar su ambiente? Profe, yo puedo. A ver, Dante, ¿te escucho? Los lobos, ya que nosotros habíamos visto un video de que nos enseñaste la clase pasada, que los lobos cambiaron el medio ambiente, ya que los ases estaban acabando con la naturaleza, ya que eran muchos, y los lobos lo reducieron para que el ecosistema pueda, no se reduzca. Muy bien. Equilibrada, profe. Equilibrada. Oye, profesor, que comían demasiado, y como eran demasiado, se acababan reservas de comida en la naturaleza. Muy bien. El tema del lobo, un buen ejemplo. ¿Otro animal, a ver, que también pueda modificar su ambiente? El elefante. El elefante. A ver, te escucho, Johnny. ¿Por qué dice que el elefante también puede modificar su ambiente? Porque algunos dicen que el elefante, ¿cómo se llama? Siempre cuando se caen los árboles, lo modifican, abren pasos y todo. Muy bien. Muy buen ejemplo. Otro ejemplo. Ese animal que justamente le gusta romper árboles. ¿Chivu? ¿Chivu? ¿Castor? El castor, sí o no. El castor también es un buen ejemplo, sí o no. Claro, el castor hasta inclusive hace sus reservas naturales, sí o no. ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro animal? ¿También pueden ser los insectos? También pueden ser los insectos, ¿no? O los animales. No, pero no son animales, no son insectos. Recuerda, cuando hablamos de animales nos referimos a cualquier especie general. Pueden ser insectos, mamíferos, todo lo que sea. Ya me dijeron por ahí un lobo, también me han dicho el elefante, también me han dicho, por ejemplo, el castor. Hay algunos animales que hacen agujeros en la tierra para hacer sus nidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La liebre, el topo, el zorro, las... ¿Cómo se llama esto? Los suricatas. ¿Quién quincho? ¿Quién quincho? El quincho. Uy, ¿qué es el quincho, Pierito? Ahí sí me agarraste. Quinquincho. ¿Qué es el quincho? Es un animalito. Profe, creo que está diciendo el carpincho. Es como tipo rata, pero es grande. Sí, sí, sí. Es ese animalito que está justamente alterando el ecosistema de Argentina, creo, ¿no? Claro, podría ser. Las lombrices, ¿podrían modificar el medio donde viven? Tierra. Claro, ¿no? Hacen agujeros en la tierra, etcétera. ¿Las hormigas? El número cuatro. Sí. También, sí, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer al número cinco? Vas a escribir todos los animales que te puedan alcanzar y vas a explicar por qué esos animales pueden modificar su medio ambiente. ¿Estás entendiendo cuál es tu tarea? ¿Cómo cuándo aproximadamente, profesor? Mira, ahí yo te pongo que pongas un ejemplo, ¿sí o no? Pero si te das cuenta, si pones un ejemplo, te vas a dar a mirar cuántas te pasas. Por eso yo te pido que pongas todos los que te alcancen. O los que tú puedas... Unos tres o cuatro. Si te alcanza para tres, genial. Si te alcanza para cuatro, genial. Pero ya tú ves, ¿de acuerdo? Hazlo como tú creas conveniente. Lo puedes separar por guioncito, así como lo está mencionando Sobe. O lo puedes separar también con puntos, ¿no? Punto aparte, punto aparte, ¿no? Y así. Dime, Grecia. No, profesor, quiero levantar la mano. Es que eso se pone... No te preocupes, no te preocupes. Entonces, ¿están entendiendo lo que tienen que hacer, chicos? Facilitación. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? La tarea lo estoy explicando. A por el que después me estén diciendo, profesor, no sé cómo hacerlo. Así que, de una vez, pregúntame si no sabes lo que tienes que hacer. A cualquiera. Profe, a mí ya se me vino una idea en la cabeza de cómo hacerlo. ¿Cómo, cómo, Samuelito? Pues, explicando unos animales del ser vivo, de modificar el medio ambiente y hacer equilibrio el medio ambiente. Ah, ya. Claro. Una cosa es el equilibrio y otra cosa también la modificación. También lo puedes desarrollar por ese lado. No hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tú tienes que colocar, bueno, el ejemplo y explicar cómo es que modifico el medio ambiente. De repente haciendo agujeros, de repente haciendo cuevas, haciendo tal cosa, tal cosa, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tarea que te voy a dejar. Yo sé que hay momentos en donde nosotros nos pasamos de la hora, ¿sí o no? Pero este va a ser un momento en donde nos vamos a ir antes de tiempo. ¿De acuerdo? Que tengan un bonito día, chicos. Y no se olviden, por favor, envíen sus exposiciones. Cuídense, chicos. Nos vemos. ¡Chau, Bruxá! ¡Chau, Bruxá!